Arquitecto, dentro de lo que resta de la administración estatal, ¿cuáles son los que se pueden considerar como los principales retos que enfrenta Ensenada? Bueno, yo creo que dentro de la administración que encabeza el licenciado José Guadalupe de Sonamillén, en el Estado hay muchos retos, y en particular en Ensenada, pues hay retos de seguir consolidando la infraestructura. Una ciudad que está preparada para recibir la inversión, yo creo que es una ciudad que tiene posibilidades de mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, el señor gobernador siempre ha estado ocupado y preocupado por ampliar la cobertura de poder captar más servicios, poder captar más inversión, poder hacer más interesante y más atractiva la ciudad para la inversión al extranjero, y que esto a su vez genere empleo. El gobernador ha estado muy preocupado desde el inicio de su administración por generar que la gente de Ensenada, por la gente de Baja California, tenga dinero en su bolsa, generar la economía, generar que la gente tenga empleo. Y una manera de generar empleo y una manera de mover la economía en las ciudades es la inversión pública. La inversión pública atrae mucho trabajo, la inversión pública atrae mucha economía, la inversión pública, bueno, hace atractivo el espacio para la gente del exterior que quiera venir a invertir, y de mismos inversionistas nacionales. Entonces, por un lado es consolidar la infraestructura para generar empleo, para que la gente tenga trabajo, y para que la gente eleve su calidad de vida. Por otro lado, en materia de salud, pues, bueno, se ha invertido y se sigue invirtiendo sin precedentes en la administración del gobernador José Guadalupe Zona Millán, y lo va a seguir haciendo. Por el lado de la educación, bueno, todos lo sabemos y lo identificamos a este gobernador como el gobernador de la educación. De entrada, eliminar las cuotas escolares, consolidar la infraestructura educativa, ampliar la cobertura de becas en todos los niveles, generar que cada vez haya menos gente que se quede sin la matrícula de todos los niveles y a todos los estratos de la sociedad haya posibilidad de estar dentro de la escuela y recibiendo educación. En materia de desarrollo social, en todos los estratos, hemos estado atendiendo las demandas, hemos estado entendiendo los rezagos y atendiéndolos. En ese sentido, es el compromiso que ha venido estableciendo el señor gobernador a lo largo de sus ya casi cinco años de administración y, como él mismo dice, todavía le queda agua al bule. Entonces, todavía vamos a seguir haciendo mucho por consolidar estos rubros tan importantes como son la economía, como es el empleo, como es la educación, y no se diga la seguridad. Hoy en día es un tema a nivel nacional y es un tema que, antes de que entrara esta administración, en años atrás, era muy complicado transitar de manera segura, de manera tranquila en nuestras ciudades, en todo el Estado. Hoy en día se respira un ambiente de tranquilidad, se respira un ambiente de seguridad, se respira un ambiente de cordialidad entre sus habitantes, entre la gente que nos visita, entre los ojos de Baja California o del país en Baja California. son importantes, son un atractivo, son un destino para la gente, para nuestros conacionales a visitarnos en la Ruta del Vino. En fin, hay muchas áreas de oportunidad que se han venido generando en esta administración y que al término de la administración habrán de quedar más consolidadas de lo que hoy en día se ve que pudieran estar. Entonces, es un reto importantísimo a lo que se enfrentó esta estructura con este gobierno, es un reto importante el que tiene con los ciudadanos y seguramente en ese mismo sentido va a seguir trabajando y en ese mismo sentido se va a quedar el precedente de un gobernador preocupado y ocupado en elevar en todos los rubros, en todos los niveles, la calidad de vida de la gente de Baja California. ¿Y aquí en Ensenada, recuerdo algunos de los proyectos que estén por ejecutarse aquí en Ensenada, ya veo que ha habido varios temas que se han hablado, el aeropuerto, el transporte a cedros, entre otros? Sí, bueno, son temas muy, muy importantes, entre esos el libramiento, que es una realidad, el libramiento que es una realidad que ya se está haciendo y que muy pronto estaremos gozando de los beneficios y de la tranquilidad que le va a venir a generar a la vida dinámica, a la vida urbana de la propia ciudad. El tema del aeropuerto es un tema muchos años ya puesto en la mesa, hoy en día puede ser que estemos ya más cerca de cruzar esa rayita, de poderlo consolidar. Bueno, el transporte a la isla de cedros es algo que es elemental, necesario, indispensable para la vida de los compañeros que viven en la isla de cedros. De alguna manera la actividad pesquera que se da allá es inevitable, pues, de que siga viviendo gente y que siga estando una actividad importante en el rubro de la pesca en esa parte. Es un tema que habrá de resolverse también, que el gobierno del estado ya puso atención, especial atención, y seguramente habrá de resolverse en los próximos, yo creo que antes de que termine la administración del señor gobernador, habrá de resolverse un sistema de transporte seguro, un sistema de transporte que no encarezca la llevada o el transporte de los víveres a la isla, un sistema de transporte para poder tener acceso a los servicios médicos, a los servicios de seguridad, en fin, es una asignatura pendiente, pero se está atendiendo, y yo creo que antes que termine la administración del gobernador habrá que dar resuelto este tema. Y, bueno, seguir en el mismo sentido de seguir consolidando la infraestructura carretera, creo que hay muchas carreteras vecinas aquí, vecinales que tenemos, que deben de quedar totalmente reestructuradas y reinventadas, pues, en términos de distancia, en términos de peligrosidad, en términos de más segura, en términos de todo esto de la carretera al sur, que se está trabajando ahorita, la carretera a la bufadora, podemos hablar de la carretera al Valle de la Trinidad, podemos hablar de todos esos temas, son temas que seguramente habrán de tener avances importantes al término de esta administración. Muy amable, aquí.